Muchas gracias compañeros, en estudio principal de Hablecoma, la televisión digital, un grupo estudiantil quien perfiló un proyecto ambiental, ha sido pues ganador del primer lugar, esto a través patrocinado por el proyecto Clifford, la cooperación alemana. Ligenciada Mirna Álvarez, cuénteme, ¿esto ya se hizo oficial? Sí, ya se hizo oficial, IDO obtuvo el primer lugar en lo que es la parte de suelos, entonces hace como una semana, más de una semana, fuimos llamados para recibir lo que es el premio ya a nivel institucional. ¿En qué consiste el premio? Pues nos dieron lo que son varios instrumentos para trabajar en la parte de suelos, rastrillos, asadones, pluviómetros, metros, palas, instrumentos que a los muchachos les van a servir para seguir trabajando. ¿Valorado y cuánto? Pues más o menos nos dijeron que es un poco más de 8 mil empires. Lo importante es que, bueno, salió seleccionado este instituto, pero otros dos más. Exacto, recuerda que entramos primero en una competencia, varios colegios, y IDO le tocó competir con tres colegios más y nosotros salimos seleccionados. IDO gana la parte de suelos, está el Alejandro Flores, obtuvo otro primer lugar. De la ciudad del Paraíso. De la ciudad del Paraíso y el Alfonso XIII de Trojes también. Fueron los tres primeros lugares que se dieron en el proyecto Clifor. ¿Agradecido entonces? Agradecido, para que muy contentos, los muchachos hicieron una muy buena participación y la verdad que nos sentimos muy agradecidos con este proyecto porque es una forma de que el muchacho vaya experimentando cosas que pueden mejorar el medio ambiente. ¿Y con las herramientas ellos pueden echar a andar el proyecto? Ya, ya se puede, que lo que ellos trabajaron fue lo del abono. Bien, con esta importante noticia, gracias también a la cooperación internacional, la cooperación alemana, estos jóvenes estudiantes van a desarrollar este proyecto que fue perfilado y ocupó el primer lugar en este concurso que se realizó en este mismo centro. Compañeros, con este reporte retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la televisión digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.